hola hola cuánto tiempo hace ya un tiempito que no saco ningún vídeo pero yo sé que este vídeo está bien esperando y como no va a la segunda parte de cómo preparar nuestro cup y para para simulador de vuelo bueno aquí es lo que nos quedamos la última vez es lo que terminamos terminamos el mueble colocamos la botonera colocamos nuestro padre botoncitos vale todo demás bonito vimos que la parte trasera conectamos todo a ver cómo lo hago para que entre vale aquí detrás no lo veis pero están los dos módulos arduino y claro nos quedamos en qué bonito era pero no lo hemos terminado claro que no hemos terminado ahora falta configurarlo lo veis está todo aquí vamos a ponerlo así también de perfil un poco muy veis cómo está todo lo que es la botonera preparada configurada como bueno como fuimos diciendo en lo que es el vídeo anterior pero claro ahora llega no sé si lo más entretenido porque yo diría que lo más entretenido ha sido esto pero yo creo que una de las partes quizás más complicadas que es la programación vale y eso vamos a utilizar un programa que nos va a hacer muy sencillo casi todo pero aún así tiene su pequeño intrínculo y vale sobre todo porque el profesor perdona del simulador con el que vamos a trabajar el fly simulator y tiene sus singularidades y bueno qué quiero decir con esto que lo que vamos a hacer hoy vale para el fly simulator si queréis configurarlo para otro simulador tendréis que utilizar pues otros programas quizás otros otras formas de programarlo vale porque los los parámetros que vamos a dar a nuestro barato nuestro cupid va a ser para ese simulador vale entonces vamos a quitar esto de aquí lo vamos a quitar porque no vamos a trabajar de momento con esto vamos a trabajar con esto que son los mismos elementos que vamos a tener así por ejemplo aquí ya tengo colocado uno de los displays beige volveré a poner todas las referencias que han sido adquiridas porque esto todo ha sido yo lo compro todo en amazon vale todo esto lo pondré para que si queréis ver dónde lo comprado podéis hacerlo pulsadores los fader bueno de todo un poquito vale cables para conectar y como no y como no hay aquí lo tengo como no nuestra tarjeta arduino momento me parece a mí que la cámara está un poco sucia o no sé espérate a ver yo creo que ahora está mejor bueno ahora yo voy a ser un poquito mejor aquí tenemos nuestra nuestra tarjeta arduino a ver el aparato como habéis podido ver ya tiene una y tiene dos instaladas realmente está de momento no me hacía falta pero bueno la he comprado solamente para que veáis que como como se programa desde cero lo que todo lo que tenemos que hacer porque claro si pongo las otras las otras están ya un poco programadas entonces me voy me voy a liar o voy a liar vosotros y me voy a liar yo entonces vamos a partir con ésta todas las pruebas las vamos a hacer con ésta que es virgen y ya sabéis que los otros van programados igual vale lo que pasa que luego ya al final veremos el funcionamiento de todos a la vez bueno vamos a empezar con el desembalaje de la tarjeta y os voy a explicar vale venga bueno tenemos aquí todo vamos a apartar de momento todo no vamos a hacer nada más solamente vamos a utilizar esto vamos a abrirla esta esta también la he comprado en amazon es de la marca l go el modelo es el 25 lo diré el 25 60 vale todas las que tiene instalados el micutis son esta vale esta es digamos vamos a hacerlo así la copia china de la original de la marca arduino yo no le he visto ninguna diferencia salvo el precio pero vosotros sois libres de hacer luego de la gana bueno esto es lo que viene solamente viene la caja el cable usb y la tarjeta si abrimos la tarjeta bueno pues aquí tenemos nuestra nuestra placa como veis son bueno en la silla del rey aquí tenemos nuestra tarjeta a ver os voy a explicar brevemente así por encima que lleva nuestra tarjeta lleva un conector usb por el que no sólo lo vamos a programar sino que además va a estar conectado a nuestro ordenador porque concretamente el programa que vamos a utilizar que es el móvil fly necesita estar conectada la tarjeta al ordenador cuando se esté ejecutando vosotros sabéis que las placas estas arduino se pueden programar y son autómatas bien pero este software necesita de estar conectado vale siempre que vayáis a conectar en este caso vuestro cupid lo tengo que conectar por puerto usb más que nada porque tiene que conectarse de alguna forma con con el software del del flight simulator vale entonces por usb se va a conectar a través del mismo puerto usb y ya sobre todo si usb 3.0 le va a llegar nuestra corriente no hace falta que la alimentemos aunque viene otro puerto de refuerzo de alimentación que es este que creo que va a 5 voltios para reforzarlo en el caso de que no llega alimentación o en el caso de que no esté conectado por usb nosotros esto no lo vamos a utilizar vamos a utilizar solamente la conexión usb que es con el cable que viene aquí y que podemos observar ya de entrada en la placa bueno podemos observar una serie bueno vamos a ponerlo así que lo mismo lo voy a ver mejor tenemos aquí lo bueno es que viene todo serigrafiado vale y ya pondré un detalle que se vea un poquito mejor pero lo que tenéis que saber pues por ejemplo aquí tenemos un pin que pone 3 con 3 voltios es decir que aunque la placa funciona a 5 voltios tenemos una salida a 3 con 3 que ya no la ha preparado tenemos una salida a 5 voltios que pone ahí no sé si lo ponemos un poquito mejor para que lo veáis vale tenemos hemos dicho no lo veo yo vale 5 voltios aquí gran gran es la toma tierra es decir el negativo es donde deberemos de conectar el negativo bueno esto ya no sé exactamente qué es lo que son estos son entradas analógicas vale todos estos son entradas analógicas a 0 a 0 1 2 3 4 5 6 y 7 hasta pues creo que se pone hasta el 15 ahí correcto hasta el 15 esos son entradas analógicas es decir no solamente nos permite utilizar señales digitales 0 y 1 sino que también nos permite utilizar señales analógicas como en el caso de los fader potenciómetros que nos van a venir muy bien para por manejar ejes de dirección ejes de timón la flaps vale ya lo veremos poquito a poco y luego de este lado tenemos lo que son las entradas y salidas digitales numeradas desde el 0 bueno desde el 0 y 1 que están aquí vale pone una serigrafía y es que no bueno nos permite con estos 0 y precisamente con el 0 y el 1 nos permite hacer otra función más pero es de eso no vamos a hablar ahora desde el 2 hasta el 13 aquí y luego tenemos aquí más salidas y entradas veis de un lado tenemos por ejemplo aquí el 22 el 22 el 22 sería el 23 24 25 26 27 hasta el 52 lo siento se ve muy mal porque ya digo es una secrección muy pequeña ahí la veis no sé si la ve mejor ahora veis numeradas de un lado y de otro bueno este trozo aquí no hay nada o que se conoce que se han ahorrado un poco de placa y no han querido seguir aquí pero bueno sabemos que un lado es un número otro lado es otro número porque viene enumerado porque vamos a tener que saber en qué pin estamos pinchando cada dispositivo vale básicamente lo más importante que vamos a tener que utilizar la salida de 5 voltios la salida del ground que es la masa vale el negativo las en las entradas analógicas y las entradas y salidas digitales este por aquí hasta aquí y luego estas que están aquí vale estas funciones que hay aquí de momento no las vamos a ver y este creo que es un reset para la tarjeta pero bueno tampoco vamos a utilizarlo por atrás no hay nada veis esto no lleva nada y así es como vamos a encontrarnos la tarjeta ahora intentaré dejaros también una imagen fija que se vea mejor para que veáis para que veis perfectamente como como es la tarjeta vale bueno qué vamos a hacer bueno para empezar a programar lo que vamos a hacer lo primero lo primero es descargarnos el software de el móvil fly vale porque digo primero de eso porque primero bueno es el software que nos va a permitir programar la placa arduino y porque además nos va a permitir ese mismo software actualizado del firmware de este de esta placa controlador arduino y no tenemos que bajar un controlador de la casa ni nada simplemente con ese programita ya lo podemos hacer vale entonces yo creo que no me ha quedado nada de momento en el tintero voy a enseñaros cómo descargar el software es muy sencillo y lo vamos viendo vale venga bueno pues nada vamos allá con la descarga del software vamos tecleamos en google movi flight como aparece aquí le damos a descargar download download movi flight conector vale esperamos que se descargue una vez que se ha descargado ejecutamos la instalación instalamos nos va a decir que se ejecuta el juego y creamos un acceso directo sí vale muy bien nada esas son las notas de revisión ok instalamos el módulo de 2020 el wacss y ya está el movi flight instalado correctamente ya tenemos una parte muy importante de nuestro software vale así sería la pantalla de bienvenida de nuestro software y ahora vamos a instalar un pequeño parche digámoslo así que se ejecutará junto con el juego para hacer de conexión entre el juego y nuestro software de movi flight venga a ver cómo lo hacemos se llama fs uipc 7 vale buscamos tal y como cuidado porque hay varias páginas de pago vamos a a esta de pite and john donson son los desarrolladores y como veis aquí le damos a la opción primera que es la de windows y demás es la que está más actual y es la que tiene el instalador le damos a descargar y una vez que se descargue bueno simplemente ejecutarlo bueno es una carpeta comprimida nos va a decir que si deseamos descomprimirla en algún lado para poderla ejecutar decimos que sí ya está vale estas son las notas que viene de revisión las instrucciones pero bueno en principio solamente ejecutamos nos va a decir que está comprimido si deseamos ejecutarlo venga si deja extraer todo venga la carpeta que te dé la gana que más si va a hacer lo que quieras venga y ahora ya una vez que lo has traído la ejecutamos la instalación si webcon bla 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 nada si agrid si todo por defecto si se va a instalar en ese directorio ok cuidado con no borrar después ese directorio luego viene ahí unas notas y tal que sí que valen que son para conectarse con el juego con el bombi fly y tal tal nada agrega aceptar y aquí no nos vamos a registrar ponemos directamente skip vale no vamos a registrarnos ahora esta esta instalación es gratuita y ya está le damos a finalizar ya tenemos nuestro módulo instalado no va a aparecer nada por ningún lado pero si veréis que aparece cuando ejecutemos el flight simulator aparecerá brevemente al arranque una ventanita con que se está ejecutando ese módulo bueno pues ya tenemos nuestro móvil flight e instalado y tenemos nuestra controladora virgen pero dice en virgen vamos que no tiene absolutamente nada como vamos a empezar a preparar nuestra tarjeta para trabajar con ella pues le vamos a pinchar bueno tengo un cable usb conectado en el pc y vamos a pinchar la tarjeta veréis que hace un testeo se enciende hay una lucecita verde esa quiere decir es que está funcionando así que llega a alimentación pero si vemos nuestra pantalla del pc no hay absolutamente nada que ver porque no hace nada como puede hacer algo como vamos a detectar nuestra tarjeta bueno tenemos que cerrar nuestra aplicación cerramos vale y la volvemos a abrir va a escanear los módulos instalados empieza a parpadear por aquí nuestra bombilla está está detectando veis venga bien dice que ha encontrado un módulo compatible con móvil flight bueno hay que habilitar el firmware si quieres que lo actualice vamos a decir que lo actualice por eso decía que no hace falta instalar nada sobre el módulo porque no lo va a instalar el programa vale está instalando lo que es el firmware no podemos desenchuzarlo vale ni tocar nada dice que ya lo actualizado perfectamente con lo cual vamos a ok eso es lo que nos va a salir veis que no ha tocado todavía nada vale no nos ha dicho que tenemos un módulo pinchado aquí en módulos mírame si me salgo voy a ver ahora lo que hay este es nuestro programa voy a abrirlo este es nuestro programa si queremos volver a ver nuestros módulos están aquí en mi caso en el cutpick que ya tengo preparado pues aparecerán dos módulos uno y dos no sé qué nombre le pondrá yo puedo poner los nombres que yo quiera vale yo por ejemplo si le doy aquí a esto puede poner módulo 1 vale la día intro como vamos a empezar con nuestro módulo bueno pues a ver vamos a empezar por la tarjeta perdón con el módulo que lo vemos que ya quizá más complicado vamos a abrir un poco el zoom el módulo del display vale como veis aquí en el módulo no sé si lo veis ya me puedo añadir aparece serigrafía aquí pues vcc gnd que es ground ding cs y clk son los cinco terminales con los que vamos a conectar nuestro nuestro módulo de display que ya lo dijimos en la primera parte del vídeo vale simplemente tenéis que saber dónde vaya a conectar cada una de esas patillas para que funcione cómo vamos a hacerlo va a ser lo siguiente la forma de actuar de la programación es primero físicamente conectamos el dispositivo que queremos programar en este caso va a ser el display físicamente una vez que sepamos físicamente dónde está conectado en el módulo luego lo vamos a programar en nuestro móvil fly vale entonces yo me he traído bueno esto es una es una como diría una regleta para lo que son configuraciones básicas de electrónica para probar desprobar porque nada más que ir pinchando y conectando cables y no hace falta soldar ni desoldar ni nada vale lo podía adquirir en cualquier tienda de informática de electrónica de informática quizá no pero de electrónica seguramente sí vale hay muchas por internet no sé si se llama regleta regleta de prácticas o algo así vale entonces cómo vamos a hacer esto bien el funcionamiento de esta de esta regleta es peculiar vale toda vamos a coger la mitad solamente solamente está bueno voy a poner así para que se vea mejor vamos a coger la mitad de arriba vale la mitad de arriba veis que hay varios pines aquí incluso varios pone varias letras vale y luego los mismos pines pero arriba qué quiere decir esto que todas las líneas estas hasta la mitad vale todas estas líneas incluido el pin de arriba están conectados es decir si yo conecto un dispositivo aquí y luego pincho su cable arriba va a conectarlo cada línea en vertical incluido la primera que sería para para las conexiones electrónicas para la conexión de los cables digamos están conectados vamos a verlo prácticamente si yo conecto mi módulo aquí de esta forma por ejemplo para que se vea así tenemos el módulo si esto está pinchado aquí son son cinco son cinco pines los cinco de arriba vale está pinchado de forma que estén conectados me digo a ponerlo en este pinchado aquí y pinchado aquí que pinchado aquí me da igual están pinchados creo que en esta línea vale entonces éste está conectado con éste éste está conectado con éste éste con éste éste con éste y éste con éste bueno pues vamos a conectar unos cables aquí para conectarlos ahora con el módulo arduino yo ya me he hecho unos cablecillos de éstos vale me he hecho unos cablecillos vamos a conectarlo por aquí no sé si se aprecia en el primero estaría el verde luego estaría el marrón luego estaría el amarillo luego estaría naranja y luego estaría el rojo con lo cual hemos dicho que vcc que sería la tensión de 5 voltios iría conectado a la usc de la placa arduino esto lógicamente las conexiones de usc es decir de la tensión de 5 voltios y del gran de la tierra tendremos que tenerla de tal forma que nos permita poner muchos dispositivos no aquí porque aquí nada más que hay aquí hay dos gran por aquí juraría que había otro por aquí es decir que no esto tendremos que sacar un cable aquí medianamente bien conectado y donde podamos pinchar como como os acordáis en el aparato en el cup y que ponía un cable pelado y ahí va soldando todos los comunes vale pues cual tenemos que hacer aquí en principio lo vamos a hacer ahora para practicar pero sepáis que aquí solamente ahora vamos a poder conectar un solo dispositivo no caben más por lo menos en las tensiones de en los conectores de tensión y en gran tierra vale venga vcc en la en el pin de 5 voltios vale y el gran que hemos dicho que era el segundo el segundo de la gran o sea el marrón el marrón lo vamos a conectar aquí ahora en tierra bueno no sé si habéis observado que cuando el punto cuando conecto el 5 voltios y pongo aquí el 5 voltios y el tierra se apaga la controladora es decir programo estamos provocando un corto con lo cual está protegiendo la controladora voy a ver dónde está fallando seguramente sea aquí que eso el dado mal aquí una cosilla y ahora volvemos vale venga ya sé lo que pasa me vaya disculpa pero yo podría haber cortado el vídeo este y me quedo tan pancho pero no yo admito los errores hay que hacerlo por si alguien me ha visto antes decir la burrada que he dicho bueno que sepáis que estas conexiones conexiones de aquí arriba no están comunicadas con esta es decir esto lo que están comunicadas entre sí están hechas para cuando tenemos por ejemplo como hemos dicho antes multiplicar una toma de tierra pues yo pincho aquí uno y todas demás tienen la misma conexión ahí puedo multiplicar las mismas tomas pero no tiene nada que ver con estos que están aquí con lo cual solamente la franja está en este caso si están conectadas verticalmente con lo cual si yo conecto esto esto aquí digámoslo esto estará conectado más o menos la última línea si yo conecto algo en la primera línea está unidos a ellos vale al mismo pingo aquí debajo en este caso como no me cabe esto está pinchado aquí en esa línea y los pines los he pinchado a la primera aquí si están conectados con el suyo propio vale en vertical esto no pero bueno esto es una anécdota mía que ya hace mucho tiempo que no lo utilizaba igual se me puede ir la pinta es normal lo importante que tenemos es vcc vale verde ground tierra entonces yo me voy aquí vcc verde y está 55 voltios aquí vale vale ya he hecho payaco y la tierra en el ground veis que se conecta el display eso es que algo hemos hecho medianamente bien veis vale esos dos están conectados la tierra y el positivo ahora bien cómo vamos a conectar el resto de de pines pues tenemos aquí que el dyn está conectado ahora mismo ninguno que sería el cable naranja vamos a conectarlo por probar y porque vamos a prepararlo así el dyn en la salida digital número 2 veis entrada salida y tal vale me da igual él hemos dicho que el otro era el cs veis el cs que es el cable rojo va conectado al 3 y el que queda vamos a conectarlo al 4 que es el clk país estaba en este sentido seguramente porque hay algún cable que haga mal contacto pero bueno en principio estaría conectado ya sí veis veis bueno ya hemos conectado nuestro módulo arduino con nuestra nuestro en este caso nuestro pequeño display para que haga una función determinada cómo vamos a probar si funciona o no funciona nuestro módulo pues muy sencillo vamos a una vez ya que hemos preparado la parte física vale esta es la parte física de conexión cada pin con con su numeración y ya hemos configurado en el programa donde tienen que ir el dyn el cs y el clk vamos ahora a probar si funciona el módulo como probamos vamos a darle una función en este caso vamos a activar aquí nos vamos al programa damos doble clic aquí en salidas porque entrada sería para los dispositivos que según lo que nosotros el valor que le demos va a cambiar algún dato va a mandar alguna señal al al simulador de vuelo vale un botón un fader un encode en este caso output sería salidas sería que el programa nos envía a nosotros una señal o una información en este caso que va a ser la información de la altitud del piloto automático entonces sería una salida como configuramos la salida aquí en otro output config le damos a doble clic aquí nos permite poner el nombre vamos a ponerle aquí altitud piloto automático puede ser una tontería poner tantas cosas y tal cuando tengáis todas esas pantallas llenas de cacharros no vaya a agradecer que esté lo más detallado posible vale entonces vamos a configurar este dispositivo concretamente nuestro display vamos aquí a edit al final bueno lo dicho vamos a darle aquí a a configurar a edit nos sale aquí sin variable que diría esta parte sería la que tenemos que rellenar para configurar a ver cómo decirlo para que conecte con los datos del avión la parte del software no vamos a introducir aquí nada vamos simplemente a probar si el módulo está bien expuesto vamos a display display qué dispositivo es un dispositivo de salida correcto qué módulo lo único tenemos ahora mismo instalado no tenemos ninguno más qué dispositivo el módulo display que tenemos ya configurado o de por lo menos pinchado ahora se llama altitud correcto sería el número uno solamente vamos a tener un módulo de momento cuántos dígitos bueno esto tiene 8 os dejamos cómo está vamos a para que hagáis la prueba de todos los dígitos más decir cuántos cuántos dígitos usa el display pues todo vamos a que use todos luego podemos ver que pueden utilizar la mitad o la mitad no a mitad así vale vamos a que utilice todos y sin tocar nada más vamos a tocar test si veis aquí se nos acaban de iluminar todos los números todos los caracteres del display desde el 1 hasta el 8 los números 1 2 3 4 5 6 7 8 si yo en vez de eso pues yo quiero utilizar solamente los cuatro primeros el día test veréis que sólo se me ilumina los cuatro primeros vale eso nos va a venir muy bien pues si queremos como veis en el microte que ya está preparado pues la mitad de un display me indica una cosa por ejemplo el rumbo y la otra mitad me dice yo que sé la velocidad vale se puede marcar así sin problema ninguno configuraríamos el mismo el mismo módulo pero que nos utilizase otros caracteres distintos de los que están ya utilizándose bueno resumiendo lo que queríamos ver que funciona funciona vale con lo cual esto ya lo podemos cerrar de momento porque ahora lo que tenemos que hacer es conectar con nuestro simulador de vuelo para que veáis que somos capaces de que funcione voy a ir arrancando el simulador venga bueno ya tengo abierto mi flight simulator veis vamos a ir a la cabina del avión si os digo que en principio todo esto que voy a hablar va a ser enfocado al al a320 neo al que podéis descargar del del desarrollador fly by web vale porque es más realista que el que el a320 que viene en el bueno que viene en el simulador de esta forma esto ya podéis verlo en otro sitio podéis buscar cómo instalarlo que es muy sencillo es simplemente un actualizador te instala un pack y ya aparecerá como un avión más dentro de todos los que hay veis yo tengo el a320 está por ahí vaya ahora no va a estar estaba arriba 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 aquí no no vale el a320 neo que es el que tenemos aquí vale pero este es el desarrollador fly by web que no tiene actualizado para que vaya al pelo sea mucho más realista y hay algunas opciones de los del cutpick que viene de la cabina que ya se pueden utilizar vale yo voy a basarme todo en este avión vamos a me da igual donde vamos a salir bien aquí mismo esto no voy a poner nada en la pista no vamos a al estacionamiento pero quiero ponerlo de día para que veáis todo a ver si no puedo cómo iba esto condición de vuelo hay ya no me acuerdo cómo iba aquí tiempo vamos a quitar el tiempo vamos a ponerlo por la mañana mmm venga aquí de día vale acordaros que para eh antes de arrancar el juego tengo que tener ya activado el movi fly de acuerdo porque si no digamos que no va a conectar con el programa con el juego en este caso entonces yo ya he ejecutado mi movi fly que estaba ejecutado de antes con mi dispositivo display y tal tal de pilotos neumáticos y ahora voy a bueno ya hemos ejecutado el programa el simulador y vamos a la camilla eh bien os recuerdo que cuando cuando antes de instalar el movi fly bueno después de instalar el movi fly instalamos otro otro módulo que se llamaba el fs uipc o algo así eso es un módulo eh que ayuda a conectar tanto el simulador de vuelo como nuestro movi fly vale digamos la que hace de intercambio de órdenes el interface es lo que nos va a permitir comunicarnos con este juego cuando arranque el juego veréis que antes no aparecía pero cuando arranque el juego ahora aparecerá una ventana en medio de la carga que pondrá fs uipc 7 no sé qué quiere decir que ya se ha activado ya arranca el juego ya se ha activado ese interface con el cual no tenemos que hacer nada más vamos a nuestra cabina del avión aquí la tenemos vale lo primero que vamos a hacer bueno en este caso la cabina de avión está apagada vamos a ver si la arrancamos tendremos que darle por lo menos la batería no no tenemos batería ya tenemos baterías tendremos que poner alimentación externa venga por lo menos alimentación externa para que se nos vayan arrancando todos los sistemas es que estoy utilizando el ratón que no suelo utilizarlo nunca pero bueno con el ratón podemos verlo bueno aquí tenemos el cuadro del del simulador donde tenemos la altitud del piloto automático que podemos utilizarla aquí veis yo como todavía no lo he configurado si veis nuestro módulo arduino no tiene nada que que digamos que visualizar vamos a decirle ahora que conecte con nuestro juego y nos ponga exactamente lo que pone aquí bueno tengo aquí tenemos como hemos dicho ya tenemos creado aquí nuestra nuestra función la de altitud piloto automático y vamos a editarla vamos a abrir edit ya hemos dicho que para saber si funciona bien el módulo hay que seleccionar aquí bueno opción de salida el módulo arduino que estamos utilizando y en este caso el único módulo que tenemos instalado que es el display module vale le damos se llama altitud correcto es el número uno bien vamos a utilizar todos esos caracteres bien y le damos a test observamos que se iluminan todos los dígitos vale con lo cual el módulo está bien conectado ahora vamos a configurarlo para que conecte ya con nuestro avión tenemos aquí atrás nuestro avión ya arrancado con el selector de altitud aquí vemos que ahora mismo está en 1000 2000 3000 vamos a dejarlo en 3000 vamos a hacer que ahora que estos 3000 aparezcan en nuestro módulo display como lo hacemos nos vamos a nuestro file simulator que tenemos que tenerlo arrancado perdón el mobile flight este software tenemos que tenerlo arrancado antes de que se ejecute el juego vale primero arrancamos el mobile flight y luego ejecutamos el file simulator que incluso cuando arranque observaréis que el módulo este que instalamos después del mobile flight que se llamaba el fsui pc 7 creo recordar que nos va a ayudar a hacer de interface entre el juego y el mobile flight bueno pues aparecerá brevemente ahí una pantalla como que se está cargando pero no tenéis que preocuparos de eso porque no tenéis que hacer nada más con él solamente tener en este caso el programa de nuestro mobile flight encendido o sea abierto y nuestro juego bueno alternamos las pantallas para que veáis como lo vamos haciendo tenemos aquí nuestro como iba diciendo la función de altitud de piloto automático vamos a editarla para que seamos capaces ahora de conectarlo al juego vamos a sin variable y es aquí donde va a radicar prácticamente todas las diferencias entre todo el dispositivo que es la función el parámetro que tenemos que asignarle para que conecte con el juego en este caso tenemos que buscar vamos aquí en variable tipe a mí me gusta siempre empezar por esta de simconnect que es para el flight simulator 2020 ¿vale? y si acaso ya hay alguno que no encuentro puedo utilizar las otras variables al principio siempre voy a partir de esta ¿vale? simconnect la marca la marca digámoslo así la casa constructora propietario del avión en este caso no voy a buscar modelo porque es A320 bueno voy a dejarlo en show todo que se vean todos y el sistema piloto automático ¿vale? le doy a buscar bueno me salen aquí que hay 50 50 presets que he encontrado todas estas son funciones de salida ¿vale? como ves aquí piloto automático la velocidad del avión ¿vale? la altitud sería esta en el principio bueno, altitud slow, heading, match, velocidad, velocidad yo creo que va a ser esta, altitud, look, bar ¿de acuerdo? le doy a seleccionar ¿vale? ya está marcado ya le hemos dicho que tiene que utilizar esta función del juego tiene que visualizar ese parámetro y con el display que ya está aquí marcado que es nuestro display le doy a ok ¿vale? tenemos que tener activada esta casilla para que funcione si no, no va a funcionar podemos tener instalados muchas cosas pero desactivarlas para que bueno, porque no lo estamos utilizando para que no nos interfiera con otra en este caso lo tenemos que utilizar siempre y luego aquí como ya sabéis siempre he puesto en auto run por si se nos olvida darle a activar pero bueno, lo dejamos el auto run puesto con la luz encendidita y si no le damos a run que es para que comience digamos a sincronizarse con el juego bueno, ¿qué nos ha pasado? podéis ver aquí nuestro display que marca pues 30 millones ¿no? 330 millones nos hemos pasado ¿por qué? porque nos está tomando el 3 si la medida la hace bien por aquí pero el resto no lo llena de ceros entonces eso hay que arreglarlo nos vamos otra vez a nuestro módulo nos vamos a edit a la parte de nuestro módulo display esto como funciona bien nos vamos a tocarlo ya lo que vamos a ir a corregir el display ahora bien le vamos a decir ¿cuántos? primero ¿cuántos dígitos vamos a utilizar para esto? pues yo creo que el avión más de 5 dígitos de altitud no va a utilizar ¿vale? 20.000, 30.000, 40.000 ya eso sería una exageración serían 5 dígitos entonces estos primero los vamos a quitar y nos quedaríamos con los 5 últimos 3, 4 y 5 ¿vale? de momento esa sería una opción a corregir si le damos a aceptar veis en nuestro módulo se ha corregido ya solamente tenemos 5 5 dígitos que están funcionando pero nos sigue poniendo un error porque no es 30.000 es 3.000 nos vamos otra vez a editar y creo que hay que usar la opción esta que empiece a escribir desde la parte izquierda le damos otra vez ahí está ahí lo tenemos nos marca 0, 3.000 la opción de poder quitar ese 0 se puede poner es decir, yo no tengo problema en configurarlo para que solamente nos marque 3.000 pero bueno ahora mismo aparecería tal y como está en el avión 0, 3.000 si yo subo a 4.000 veis que sube la pantalla y nos sube el display voy a ponerlo a 20.000 20.000 20.000 vale pues ahí tenemos 20.000 en nuestro display que quiero poner 18.000 los 18.000 si en vez de hacerlo de 1.000 en 1.000 cambiamos de 100 en 100 ya no me acuerdo como se hacía aquí veis pues lo que pongamos aquí 17.900 aparecerá en nuestro display 17.900 esto es inmediato vale es al momento con lo cual si esto lo tenemos configurado ya en nuestro cupid si no queremos tener visualizando la pantalla esta del panel del juego podemos visualizar nuestro display ya sabemos el valor que está aquí marcado vale luego ya tendremos que con nuestro encoder modificar el valor pero bueno ya hemos conseguido configurar uno de estos dispositivos veis no ha sido difícil he soltado un rollo patatero que te cagas pero no es difícil si queréis para afinar un poco más hacemos lo de quitarle eh los el primer cero bueno pues vamos a quitar espérate vamos a ver a ver si lo pongo en esto vale 9.000 aquí pone 0.9.000 igual que en el avión 0.9.000 pero si queremos quitarle ese 0 primero nos tenemos que ir aquí editar otra vez eh y ponemos un espacio que lo llene de espacios ya lo tenemos 9.000 9.000 y nos parece para no liarnos pues solamente el carácter que nos vale vale 9.000 si subimos ya a 5 dígitos automáticamente ya pues se pone el quinto dígito si queréis vamos a hacer otra cosa antes de terminar os voy a eh os voy a enseñar como por ejemplo configurar en un mismo display dos funciones vale venga vamos a hacerlo ya tenemos en este display marcado eh la altitud vale vamos a suponer lo que pasa que me va a quedar muy junto pero vamos a suponer que quiero poner en los otros tres dígitos de aquí lo que sería la velocidad la velocidad que marcaría nuestro piloto automático bueno como lo haríamos vamos aquí a nuestro mismo módulo creamos una función función velocidad piloto automático así ya mismo vale como veis hay otra función distinta aunque vayamos a utilizar el mismo módulo cuidado editar que editamos el que que display vamos a utilizar el que estaba ya aquí en la opción de salida el del módulo que tenemos conectado y el display módulo que tenemos configurado no hay otro más solamente tenemos uno pero ahora le vamos a decir que solo vamos a utilizar los tres primeros vale ponemos los tres primeros le vamos a poner igual que este que empiece por la parte izquierda y que rellene por espacios lo que no utilice si le damos a test nos marca nos ha marcado así una vez aparece un cero 123 pum nos amarece los tres dígitos que hay aquí delante de este los otros cinco se quedan inamoviles porque no se están utilizando ahora bien si me voy a sin variable ahora tengo que decir que para el mismo avión de la empresa Flavorware vamos a buscar también piloto automático que nos encontró 50 ahora vamos a encontrar el higher speed creo que es higher speed hold creo que era este este vale si le damos a ok no creo yo que tengamos que volver a iniciar si hay que una vez que configuramos un parámetro tenemos que parar el módulo desincronizar con el juego y volverla a dar a run vale y aquí tenemos 131 tenemos 131 en nuestro módulo veis 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 140 139 si lo bajo 119 vamos a bajarlo a menos de dos dígitos ahí no me deja bueno veis que puedo ponerle la misma velocidad que aparezca aquí es la que me aparece en mi módulo si toco ahora la altitud solo se modifica la altitud es decir estamos utilizando en el mismo módulo dos valores en este caso no debería ser así porque el módulo de la altitud suele utilizar cinco dígitos y el módulo de la velocidad tres dígitos entonces si los ponemos tan juntos se pueden diferenciar se pueden confundir a mí me gustaría poner pues módulos que tengan como muchos cuatro cuatro y tres para dejar uno en medio siempre vacío yo el de la altitud suelo dejarlo solo vale que puedo poner en otro módulo pues por ejemplo como tengo puesto en mi cúspis la velocidad como en este caso aquí y en este lado el rumbo que son también tres dígitos tres dígitos y tres dígitos y dejo un espacio en medio vale pero bueno para que veáis que con el mismo módulo podemos configurar dos cosas distintas y bueno eh yo por mi parte este primer en este primer vídeo eh hemos conseguido ya bastante hemos conseguido configurar uno de los displays eh podemos hacerlo o no eh configurar todos uno a uno yo creo que lo que vamos a hacer es eh os voy a enseñar a configurar físicamente cada dispositivo pues en este caso un display eh una botonera un led eh porque configurar todo sería un vídeo muy largo y sería eterno entonces yo creo que sabiendo fundamentalmente lo primordial que en este caso cómo conectar todo y cómo configurarlo en nuestro movi fly luego podéis configurar lo que vosotros queráis yo intentaré dejaros adjunto al vídeo si no en este en ya en lo próximo pues algún documento que podáis descargaros para que sepáis por mi experiencia porque me ha costado mucho tiempo buscar ciertas funciones que no era capaz de ponerlas en marcha os voy a dejar un documento en el que fácilmente yo que sé si queréis configurar en este caso latitud ya os digo yo donde tenéis que buscarlo pues sería el parámetro este autopilo no sé qué si que cuando queramos configurar el piloto eh perdón la velocidad del avión pues qué función tenéis que poner ya para ir directamente a lo hecho vale pero realmente a grosso modo cómo configurar nuestro componente en este caso yo creo que con este vídeo podemos hablar por zanjado cómo conectar un display vale puede ser que os perdáis en algún momento pero yo creo que si lo veis detenidamente eh no vais a tener ningún tipo de confusión yo intentaré en próximos vídeos pararme ya un poquito más en lo que es la configuración y explicaros mejor vale porque este hemos tenido que partir desde casi desde cero y nada más eh nos vemos en los siguientes vídeos de acuerdo gracias por seguirme y paciencia que poquito a poco terminaremos chao 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 chao